hola amigos aquí estamos de nuevo para preparar una recetita hoy esta receta la quiero dedicar especialmente para mi madre y para todas las madres porque este domingo en sentido a la madre y los primeros pasos que yo di en la cocina fueron de la mano de mi madre así que hoy para ti mamá esta receta un besazo muy fuerte y vamos al lío hoy vamos a preparar una tortilla paisana que es una tortilla paisana bueno paisana paisiega en cada sitio la llaman de una forma de verduritas verduras de temporada cada uno le puede poner las verduras que le guste yo en este caso he aprovechado las verduras que me sobraron de la paella que he hecho la última receta de verduras vale antes de que se pongan malas y pierdan esa tensura que tiene la verdura el crujiente hay que buscarlo cuando tiene el sabor luego ya se nos pone mustio y hay que aprovechar lo que tenemos en la nevera sin más preámbulos cositas que tenemos por aquí bueno pues le vamos a poner patata fundamentalmente verduras que va a llevar pimiento verde pimiento rojo cebolla y los tirabeques vale tirabeques por si alguien no lo vio es esta vaina parecida entre una judía verde igual que un guisante pero sin guisantes vale tiene un sabor muy rico le voy a poner unos guisantes frescos como es temporada no le pueden faltar unos ajetes y la vamos a aromatizar y le vamos a poner yo en este caso le voy a poner chorizo de jabalí aquí los tenemos los tengo ya fritos guardados en ese aceite y con ese aceite vamos a aromatizar esas verduras así que sin más preámbulos vamos a empezar friendo en una sartén la patata y en otra iremos pochando la verdura así que arrancamos como os he comentado en una sartén he puesto un poco de agobes para freír las patatas no mucho vale en la otra vamos a poner de este aceite que es de oliva donde freímos los chorizos y aquí vamos a rehogar la verdura lo primero que vamos a poner de las verduras es el pimiento vale necesito un poco más y pondremos el pimiento porque luego quiero que los tirabeques y los guisantes nos quede una textura un poco al dente crujiente vale no queremos hacer una masa de verdura queremos que cada verdura en la boca nos identifique su sabor y para eso hay que dejarla no muy hecha y así aprovechamos todas sus vitaminas en la otra sartén ponemos la patata a fuego medio bajo lo vamos pochando poco a poco una vez que llevan unos 4 minutos aproximadamente vamos a poner vamos a poner la cebolla a la patata y los ajetes y los tirabeques a la verdura y los guisantes deciros que la verdura y la patata vale la he troceado la he hecho bastoncitos y luego tacos pequeños cuadradillos pequeños todos iguales al igual que voy a hacer con ese par de chorizos esos chorizos los voy a laminar después los voy a hacer tortillos para incorporarlos a la verdura salpimentamos nuestra verdura y nuestra patata vale y que se siga pochando la verdura y priendo la patata tenemos la verdura casi pochada ya último minuto como os he comentado el chorizo lo he hecho taquitos lo vamos a añadir y lo vamos a tener un minuto que aromatice bien la verdura bueno ya tenemos pochada la verdura la vamos a a sacar vale cubrimos bien que lleve el mínimo de aceite aunque os recuerdo que pusimos muy poco vale lo que es para pochar pero bueno lo vamos a dejar ahí el que sobre porque aquí va a ser donde vamos a hacer la tortilla entonces lo que queremos es que se nos quede en el fondo de la sartén y la patata la voy a colar le voy a quitar el aceite que ya la tenemos también bueno hemos batido yo en este caso para lo que hay he puesto siete huevos medianos ya una tortilla como guste una tortilla de patatas normal vale procurar que la tortilla tiene que hay que ser generoso con el huevo vale y ahora pues una vez que hemos escurrido la patata incorporamos y mezclamos la patata y la verdura y ahora mezclamos todo muy bien junto al huevo y ya vamos preparando nuestra sartén una sartén que no se pegue eh mezclamos bien y como os he dicho con la base que nos ha quedado ahí del aceite de pochadas verduras os recuerdo que puse el aceite donde freí los chorizos para matizarla una vez que ya se ha calentado incorporamos nuestra verdura y patata para hacer nuestra tortilla repartimos bien y a un fuego medio poco alto vale es decir es decir como siempre os comento máximo 10 pues en un 7 metemos un poco las ahí todas las orillas y esperar que vaya cuajando un plato o un si tenéis un buen de tortillas yo en este caso tengo un plato que incorporo ahí vuelta aquí y volvemos a colocar revetemos las orillas y a cuajarla por ese lado esto está terminando volvemos volvemos a colocar nuestro platito vuelta y poco más que contaros que mirad que pinta de verduras de primavera con ese chorizo tiene que estar de de chupete así que me despido como he empezado si mi madre me viera hacer estas tortillas diría que buen aprendiz fuiste pequeño estaría muy orgullosa de mi mi madre está en una residencia ya la mujer tiene 24 años que va a cumplir y y ya la mujer pues bueno cuando voy a verla pues sí que nos conoce y eso pero pero ya está viejecita así que pero bueno ahí está aún la seguimos viendo y disfrutando y disfrutando de ella así que un beso muy fuerte para todas las mamás aquí tenemos por dentro esa tortilla mirad qué pinta tiene hacerla que quede un poco jugosita por dentro no la sequéis la tortilla quede jugosa melosa es decir melosa que después vamos a ver qué pinta